La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró la inadmisibilidad de la denuncia constitucional interpuesta por el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez contra César Inostrosa. Los detalles en el siguiente informe. Dicha acusación declarada inadmisible de Pablo Sánchez, quien está a cargo de la Primera Fiscalía Suprema en lo penal, también incluía a los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila, Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera, por su presunta participación en la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Se le denuncia porque perteneciendo a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto pretendieron copar el Poder Judicial y el Ministerio Público mediante nombramiento de jueces y fiscales afines a ellos e incorporarlos en redes de diversos órdenes jerárquicos que incluían a funcionarios públicos y personas particulares, lo que generó la comisión de diferentes ilícitos penales vinculados a los fines que pretendía. Se declara la improcedencia porque se advierte que de la denuncia, que quien la formula es el Fiscal Supremo titular de la Primera Fiscalía Suprema en lo penal. El informe de la subcomisión señala que el Fiscal Supremo, Pablo Sánchez, no está facultado para formular una denuncia constitucional y que esa potestad la tiene el Fiscal de la Nación. Sergio Dávila presentó una cuestión previa que fue aprobada con seis votos a favor y uno en contra. Se trata de subsanar la denuncia y sea el titular del Ministerio Público, Zoraida Ábalos, a fin de que envíen un nuevo documento. De igual manera, se aprobó por mayoría el informe de calificación sobre la denuncia constitucional contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Yufra, por presuntamente, entre otras cosas, tráfico de influencias. Al respecto, el congresista Sergio Dávila se expresó en desacuerdo con dicho informe. Ni prometiendo algún tipo de obras a cambio de votos, ni cambio de conciencias. Yo creo que la cosa es clara. Por el contrario, existe un audio donde claramente el congresista Mamáñez se queja que el exministro Yufra no le dice nada, absolutamente. También fue aprobada la procedencia de la denuncia constitucional 246 formulada por la congresista Diane Sánchez Alba contra la parlamentaria Marisa García Jiménez. Gracias por ver el video.